¿En qué porcentaje va la 80 con Colombia? 50% de ejecución en ese intercambio. Tremendo cuenta, les tocó comprar casas. Y están corriendo, Nacho, porque ese intercambio comenzó hace poquito. De hecho, por ejemplo, el Puente Elevado inició este año y ya van al 96% de ejecución en la estructura. Yo nací a tres cuadras ahí hacia arriba. Importante. Ahí pasé mi niñez, en la 80 con Colombia, por allá por esos lados nacimos. Y me toca ir mucho, pero había visitado a unos familiares y sí, que les tocó comprar una gran cantidad de cosas. Bueno, metro de la 80, ¿en qué va esto? Bueno, Nacho, aprovechando que estamos viendo las imágenes, es bien importante decir que estos dos intercambios, San Juan y Colombia, hacen parte del convenio de cofinanciación que firmamos el año pasado, el 30 de noviembre. Nosotros negociamos y negociamos bien. La ley de metros dice, usted podría llegar hasta 70% de cofinanciación de la nación. Listo, logramos que nos dieran el 70% de los recursos. 2.4 billones de pesos. Pero además nosotros dijimos, venga, ¿por qué no me recibe mi plata, mi 1.1 billones de pesos, que corresponde al 30%, con un pedazo en especie? Porque yo estoy haciendo dos intercambios que me sirven para el proyecto. Aproximadamente nos van a recibir 210 mil millones de pesos los dos intercambios en especie. Y el resto sí lo ponemos en cash. Entonces, para redondear, la negociación del año pasado fue excelente. Porque al final logramos los máximos posibles.